¡Suscríbete al canal! Hola, muy buenas a todos. Pues sí, aquí estamos un día más. Este grupo C, ¿no? En el que saldrán otros dos clasificados que acompañarán ya a los ya clasificados de los anteriores grupos. Del grupo A que se clasificaban ya Pantone Star y también se clasificaban Puniti. Y del grupo B que se clasificaron ayer también Sun y Vanguard. Pues hoy saldrán otros dos finalistas para esa liga y bueno, pues a ver quiénes son finalmente. Efectivamente. La verdad es que ayer vimos un gran espectáculo. Todos los dos equipos que lo hicieron muy bien. Pasaron, como bien decías, Sun y Vanguard. Pero también Playmakers forzaron al máximo al equipo de Vanguard. Y viamos buenas actuaciones del equipo de All Wolves que demostraban que podían y lo marcaron muy bien. Especialmente esas dos rondas que veíamos contra el equipo de Sun y que demostraron que, bueno, que un poquito también están al nivel y que simplemente tienen que seguir esforzándose y llegar para la siguiente. Así es. Y el grupo C, ¿no? Que lo componen ya esos cuatro equipos que quizá conocen ya. Pues son el equipo de Rival, el equipo de Sun, perdón, el equipo de Vamos, el equipo de Thunderbeats y el equipo de Toxic Players, ¿no? Toxic Players que se clasificaron bajo el club, bajo el nombre de DRK y que, bueno, hubo un pequeño disband. Ellos siguen aquí. Son los mismos los que clasificaron con DRK y que están jugando sin un club detrás llamándose Toxic Players. Así es. Y bueno, como ya sabéis, a nosotros nos gusta mojarnos y... Sí que es verdad que nos gusta y nos gusta compartir con vosotros nuestras experiencias y nuestras predicciones. Personalmente, yo no sé cómo tú lo ves, pero hoy creo que sin duda ninguna van a ser Rivals y, vamos, los que se van a clasificar. Vamos que ya sabéis que lo componen con tres de los jugadores de Penta como son Goga, Fabián y KS, que tras no poder llevarse la Pro League, seguramente lo que van a hacer es tomarse esto un poquito más serio. Y veremos cómo se esfuerzan al máximo. Vamos a ver el primer partido entre VAMOS y Toxic Players. Ese va a ser el primero que vamos a castear. Después acompañado del Thunderbeats contra Rivals. Partidos interesantes, la verdad. Como bien has dicho antes, los favoritos quizá, como tú decías, eran este VAMOS y el equipo de Rivals. Yo, sinceramente, también pienso que son quizá los rivales a batir en este grupo C. Y vamos a enseñar ya el roster de VAMOS porque hoy empezamos a tope. Veremos que juegan, como decíamos, Goga, Fabián y KS, acompañados de Polo y Varoz. Varoz que, como ya sabéis, ha fichado por Sun y jugará competiciones europeas con ellos. De momento, todo lo que queda de Predator lo jugará con el equipo de VAMOS. Así es. El jugador que está ahora mismo en el equipo de Sun, pero que en la Predator va a jugar con el equipo de VAMOS. Efectivamente. Y enseñaremos ahora el roster de Toxic Players. Como decíamos, Fosquito, Clyde, Darkie, Flex y Mago eran los que componían el equipo cuando estaban en DRK y que siguen aquí luchando por su plaza en la Predator Major y lo hacen bajo el nombre de Toxic Players. Pues sí, por supuesto. El equipo que luchará a tope por conseguir esa plaza, pero que no lo va a tener fácil porque, como bien decíamos, tiene el grupo quizá más difícil. Este es el grupo C. Es el grupo de la muerte que nos gusta llamarlo nosotros en el grupo pequeño. Para mi gusto sí que es el grupo de la muerte. Veremos la fase de Pixivans ahora para que veáis el mapa en el que se va a jugar. Se va a jugar en Oregón y Toxic Players va a neado Banco, Frontera, Café y Rascacielos. Mientras que VAMOS lo hacían con Chalet, Club, Litoral y Consulado. Yo no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que jugadores de Toxic Players se van a venir bastante arriba jugando contra VAMOS. Pues sí, como bien sabemos, jugadores muy jóvenes que intentan siempre dar todo lo que tienen. Conocemos tanto a Fosquito que sabemos lo motivado que se pone cuando juega contra rivales de alto nivel. También Flex y Clyde también se ponen muy arriba. Darky, Mago, los cinco. Sí, todos los cinco. Se van muy arriba, intentan hacer locuras. Ya veíamos a Fosquito, lo comentábamos el otro día en Litoral, que no tenía miedo de salir, de buscar las confrontaciones, los spawn kills. No tenía miedo de nada y creo que tampoco se tiene que amedrentar jugándolo contra VAMOS. Así es, porque si tú juegas un poco cohibido, al final no es bueno para ti y seguramente rindas por debajo de tu nivel seguramente. Creo que no hay mejor escenario en el que poder demostrar tus habilidades y cómo puedes plantear tu futuro y desenvolverte que jugando un partido en estos momentos contra VAMOS. Vamos a avanzarnos ya directamente a la partida porque parece que todos los jugadores están listos y el mapa lo está también. Así que semifinal número uno en Oregón contra... bueno, tendremos a Toxic Players contra VAMOS. Empezará defendiendo el equipo de VAMOS con Valkyria, Miraela, Smoke y Fabián, que queda por escoger personaje. Serán Lavandería y Zona de Subministros. Jugará con Pulse en el ataque de Toxic que veremos a Thatcher, Ivana, Ash, Ying y Blackbird. A ver qué nos enseña el equipo de VAMOS, pero ya vemos que tiene esa mira que seguramente la pongan en la despensa como todos los equipos vemos que lo hacen. Seguramente andemos rameando tanto a Goga como a Polo. No sé si Fabián se les va a unir. Puede ser, sí. ¿Por qué no? Bueno, quizá juegue por esa zona de abajo y principalmente a mirar los latidos del corazón con ese Pulse. Sin duda ninguna en eso. Ya vemos como el señor Valoz con la escopeta está abriendo el pasillo que comunica con la despensa de la cocina. Y hemos visto una cámara interesante que caía justo en el centro de la lamparita de principal. Vamos a ver si los jugadores de Toxic pueden verla. Pues no sé si se verá, la verdad. Parecía en principio como que no sería. De la misma luz la convertían en invisible. Bastante curioso y desde casa podéis aprender un poquito de lo que hacen los jugadores de VAMOS. No, de VAMOS y de todos los equipos. Sí, claro, evidentemente. Esto que empieza, empieza la jornada de hoy con este partidazo entre Toxic y VAMOS. Del cual ya sabéis que podéis enviarnos vuestras predicciones al hashtag que tenemos en Twitter, de PredatorR6Major. Comunicaros con nosotros que nos gusta leer todo lo que ponéis. Vemos como ya empieza esa fase de droneo. Esa fase en la que empiezas a dronear a tus entryfrags. Les empiezas a dar los calls de dónde están los enemigos. Caece muy agresivo dentro de la escalera, ¿eh? Intentando piquear seguramente apoyándose en la cámara que dejó su compañero. Y en cuanto vea que aparecen por la zona de vestíbulo, que seguramente saldrá a encontrar alguna mochita. O intentarlo como mínimo. El primero que va a aparecer es Mago. Intentando presutear. Quizá le han piqueado, rompiendo ya la cámara. Parece que no puede. Ahora sí. Y ya vemos a KS intentando acercarse a la zona, como decíamos, de la escalera. Muy agresivo el jugador de Penta. Quizá hasta que no te abran la trampilla, pues ahí no estás mal del todo, la verdad. No, para nada. Una vez que te abran la trampilla, pues sí, quizás sí que estás en peligro porque ya no tienes una escapatoria. Ya tanto te pueden pusiar tanto por la escalera como esperarte simplemente por la trampilla y seguramente acaben matándote. A KS que le dejan en el suelo. No, perdón. Se quedaba a poca vida. Era quien se llevaba a Mago Dark y que le hace el refract disparando otra vez del muro. Polo que lo hace con Fosquito que atacaba la zona de reuniones. Y también ven a Flex en despensa, dejándole el cargador. Aparece Polo para hacer el apoyo a su compañero. Se carga uno al segundo, que entra desde la entrada principal. Y Clyde que se cae. Clyde que cae al vacío. Y se mata solo. Así fue la primera ronda, la primera que se va para Magos. Buenos apoyos que veíamos entre los jugadores de Penta. Y parece que Toxic, pues se les ha caído un jugador y habrá el primer re-host de la tarde. Parece ser que Clyde, ¿no? Llega temprano. Clyde que parece que se ha caído. No sabemos que le habrá ocurrido, pero sí. Veíamos como el equipo de Toxic se droneaba bastante bien. Veía dónde estaban los enemigos. Los localizaba en esa zona de reuniones. Y que intentaban hacer la puseada todos juntos. Y que veíamos que al final no le salía bien. Polo llevándose esa doble baja. Goga apoyando también. Y finalmente el equipo de Vamos se llevaba a la ronda. El buen Rijos que hizo Darky sobre la muerte que había causado KS a Mago. Y Darky salía desde ese garaje muy rápido disparando a la pared y encontrando al jugador de Penta. Luego intentaba entrar por el acceso a reuniones, por bandera, que nos gusta llamarlo. Y ahí estaba el señor Polo llevándose tanto a Flex como a Darky. Buena actuación de los jugadores de Vamos. Sí, de momento 1-0 para ellos. No sorprende nada, ¿no? Sabemos que son jugadores con mucha experiencia. Y saben dar los apoyos a la hora correcta, ¿no? Ese timing que quizá nosotros tenemos. Pues que ellos seguramente lo manejan y vemos cómo lo manejan a las mil maravillas. Imaginemos que en este caso se comunican en inglés. Porque dos de sus jugadores no son españoles. Y seguramente que tanto Polo como Baroth tendrán que comunicarse en inglés con ellos. Pero parece que se entienden bien. Bueno, Goga, si no recuerdo mal, decía que iba a ser un poco como de traductor, ¿no? Qué estrés entonces. Para quizá Baroth, que Polo como ya conocemos en la comunidad, pues era un jugador que jugaba en otros equipos con cuatro ingleses. Y tenía que usar el inglés. Y parece que se desenvolvía bien. Porque las actuaciones que hacía en Pro League Polo eran muy buenas, la verdad. Sí, la verdad que sí. Así que sí. Quizá el que menos inglés sepa sea a Baroth. Seguramente que le sirve de sobra como para entenderse con ellos. Pero igual alguna palabra o algo le tiene que traducir un poco Goga, ¿no? Exacto, exacto. De momento lo que hemos visto es un pequeño anticipo a cómo va el partido en esa primera ronda. Pero sí que hemos visto al equipo de Toxic Players, voy a decir de RK, pero ya no lo son, que no tienen miedo. Ya han demostrado que se van a hacer apoyos entre ellos. El apoyo que veíamos de Darkick era muy acertado. También intentando coger a la gente de reuniones a la vez desde cocina y desde la parte trasera. Con Fosquito creo que era acompañándose de Flex. Y que nada, que no le salía bien, pero que lo han intentado realmente sacando valentía. Pues sí, lo que tienes que sacar es la valentía. No puedes mermarte como ya decíamos antes porque si no sí que acabas perdiendo seguramente, hombre. Veíamos como el equipo de Vamos parecía que se quería hacer fuerte en reuniones. Lo conseguía y los apoyos han sido primordiales, la verdad. Lo que no acabo de entender es que se marchaba Clyde en solitario a la torre teniendo Blackbird. Cuando quizás lo más normal es que te metas para aula e intentes hacer tu apoyo por principal ya que tienes el escudo ahí delante. Quizás lo que estaba esperando es que hubiese algún ruamer también por esa parte de niños. Veíamos que no era así, que no había nadie y quizás luego cuando se ha caído ya sí que no podía moverse y no podía hacer nada. Exacto, exacto. No sé si al caerte directamente te caes del rappel, como me ha parecido. Sí, eso ha parecido. De momento que esperando a que el rehost se complete, pero bueno, como decíamos podéis contactar con nosotros en las redes sociales e informarnos de todo lo que vosotros vais viendo, de lo que opináis de esta Predator, de cuáles son vuestras predicciones y de cómo vais viendo toda la competición. Lo podéis hacer en Twitter con el hashtag de Predator R6 Major y aparte, si queréis apoyar a la SL también tenéis el perfil en Facebook, facebook.com barra ESL Spain y para ver los partidos de los otros días en youtube.com barra ESL Spain. Y eso es muy curioso, el ver cómo juegan tus rivales, que lo decimos muchas veces, que tienes esa ventaja un poquito, haber podido verlos anteriormente. Hablamos sí que no pudimos verlos en la fase de grupos, pero bueno, los vemos ahora, veremos dos partidos como mínimos de ellos. Si se puede ver tres, se verían tres, pero bueno, en el principio dos partidos como mínimo, lo mismo para todos los otros equipos. Y esperamos que todos los partidos sean partidazos, por ejemplo, como los que vivíamos ayer. Sí, la verdad que sí, especialmente ese último, un 5-6, 5-6 y al final un 5-2 a favor de Vanguard contra Playmakers, que nos hizo, sobre todo, pasarlo muy bien. Sí, fue un partidazo que todos disfrutamos. Estuvimos, como diría la serie, vistos hasta el amanecer, ¿no? Pues sí, fue un partidazo que la verdad de momento yo creo que ha sido el mejor partido que hemos tenido en toda la Predator, no sé si tú opinas lo mismo. Sí, yo opino lo mismo, el partido más igualado, más tenso, no apto para cardíacos, como decíamos ayer, y que realmente nos hizo disfrutar muchísimo. Estaba todo el acceso a la fase de liga regular en un puño. Y parece ser que encima había muy buen rollo entre ambos equipos, porque si no recuerdo mal, Sí, publicaron en Twitter y había una foto de ambos equipos compartiendo en la sala de TeamSpeak, y bueno, apoyándose entre ellos seguramente, hablando de cómo fue el chance. Calmando ya esos nervios que quizás tenían en el partido, sí, pues eso es muy bueno y muy bonito ver a la comunidad, que pese a que tú ganes al equipo enemigo, luego os reunáis todos y habláis del partido o de cualquier cosa, porque seguramente quizás sean amigos, ¿no? Sobre todo el fair play, es algo que de momento se está manteniendo en Rainbow Six, otras comunidades de otros juegos han perdido, pero aquí la verdad es que tenemos un fair play muy bueno entre todos los jugadores de la comunidad, todos parece que se iban relativamente bien y se apoyan entre ellos, creo que eso hay que mantenerlo y que es lo que hace bonito realmente el tema de los videojuegos. Quizás en este juego toda la comunidad quiera ver crecer el videojuego y pues eso, hay que apoyarnos entre todos y finalmente pues conseguir lo que deseamos, ¿no? Que son cosas tan bonitas como esta Predator o cualquier torneo que pueda llegar a salir, ¿no? Exacto. De momento quien lo está apoyando es la SL con el apoyo de Predator y de Rainbow Six y que creo que realmente está saliendo muy bien. Sí, de momento está saliendo estupendamente y esperamos que siga así, ¿no? Y aparte hay un buen feedback por parte de la comunidad, de la escena, de todos y creo que la verdad es que eso, como decíamos, es muy bonito, nos está gustando mucho recibir toda la vibración buena que estamos recibiendo, los buenos feelings y nos apoye pues eso, a darle el 100%, el 120% en cada casteo, en cada retransmisión. Pues sí, porque si tú ves que encima te están diciendo que lo estás haciendo bien y tal, pues anima a seguir y esos apoyos son muy importantes. O sea, anima a nosotros, anima a los jugadores a jugar y creo que sacamos un mejor producto si todos conseguimos crear un buen ecosistema dentro de la escena de Rainbow Six. Obviamente pues no todo va a ser bonito, ¿no? Siempre saldrá alguna... Algún pique, alguna cosa que nos guste, pero bueno. No es malo tampoco, sino porque tampoco somos almas de la caridad, todos aquí todos, aquí pues siempre va a haber algún pique y que también está muy bien tener algún que otro pique para tener quizá más explotación en esos partidos que juegas tú contra otro que estás picado, ¿no? Efectivamente, veremos ahora como ya volvemos al partido. Vamos contra Toxic Players, por si lo habéis olvidado. Vamos ganándose la primera defensa y ahora les va a tocar defender a Toxic Players en la bandería y zona de suministros. Lo mismo que defendía Vamos, lo harán con Jagger, Mira, Castle, Ela y Smoke por parte de Vamos con IQ, Ying, Twitch, Ash y Vanna. Finalmente parece que sale a la cambia Fosquito por Bandit. Sí, quizá un jugador más movible, más... Eléctrico. Sí, exacto. Eléctrico, como nos gusta llamarles. Y Mago que parece que sube arriba, que parece que se van a hacer fuertes en la zona de reuniones ya que llevan ese castle y que seguramente acaben gastando quizá uno o dos refuerzos de castle ahí. Sí. Un momento reforzando las zonas más típicas. Tan típica, no, esa era la zona de Master. Vemos en este caso como Fosquito, sabiendo que con la introducción de Ivana se juega menos a Termita, ha decidido reforzar también la pared que da Aula, cortando en esa forma o obligando a KS a gastar otra carga para tener el ángulo. Y Darky, que parece que se quiere hacer fuerte en el pasillo de arriba. Un ángulo muy bueno el que se abre Darky, ¿eh? Sí, ese para ver la zona principal cuando te abren la trampilla, pues si estás un poco despistado, pues te la acabas llevando. Veremos si en ese caso el equipo de Vamos se da cuenta de esto, si no, alguna mochita que veremos por parte de Darky. Baroz que rápidamente se va al piso de arriba, a la zona de Master y le pondrán problemas a Darky seguramente. Enseguida verá a Darky. Ahí ya ve el arma, ahí ya ve el arma y no se lo va a pensar. Disparo, está fortificado. Bien, aunque Mago aparecía desde el conector Fabián que le pegaba el tiro a la cabeza y obligan a Darky a bajar para abajo. Quizá peligroso bajar por las escaleras ya que están en la puerta principal. La acaban de abrir, sí. Ahora mismo no sabes por dónde salir. O sea, si bajas por las escaleras, el que está en la puerta principal te la puede llevar, o sea, te la puede dar. Y ya vemos algo que parece que no sabes. No sé si se va a hacer fuerte en armería, ¿no? Parece que se va directamente a las habitaciones. El señor Darky. Escaleras de habitación parece que se ha puesto. Por la posición que tiene cogida, por lo que ya ve el agujero. No hay nadie para allí. Darky que está aguantando muy bien en la zona de literas. Impiden que vaya a abrir. No, no, lo consiguen del todo. Bien KS. A Klyke que le han visto. KS que no contacta con la cabecita. Darky que se lleva a Varo. Y ahí lo arregla Goga que encuentra Fosquito. Y es un 4 para 3. Favorable a Vamos ahora mismo. KS que rompía esa... También que encuentra Darky finalmente. Ese humo de smoke cuando lo lanzaba en el aire. Los atacantes han recuperado su sedax. KS esperando que haya algún despistado piqueando por la trampilla. Que en este caso no había nadie. Y al momento en un 4 para 2. Nos favorece mucho la cosa al equipo de Vamos. Y la posición de Klyke que es muy peligrosa. No puede tener el apoyo de su compañero. En este caso Flex. Porque tiene que cubrir la retaguardia. La granada que es buena. En ese caso rebotaba. Pero encuentran a Darky finalmente. A Klyke, perdón. Finalmente. Lo dejan tumbado. Polo lo hace con Flex. Y definitivamente Klyke que ya estaba tumbado en el suelo. La ronda es para Vamos. 2-1. Ronda bastante tranquilita para Vamos. Que limpiaba un poco los roamers. Y que luego simplemente tenía que ir metiendo presión. Encima rompía KS esa mira con la carga de Ivana. Y ya sabemos lo que es la mira. Casi rompían todos los pilas. Pero al final no eran capaces de hacerlos. 2-0 para Vamos. Defensa para el equipo combinado de entrepenta. Y dos jugadores españoles. Defenderán en dormitorio de niños. Y colchón. Son con Valkyria, Smoke, Rook, Ela y Jagger. Interesante el Rook ahí de Fabián. Lo hará Toxic Pays en el ataque con Thatcher, Ying, Ivana, Ashe y Blackbird. Ese Blackbird que seguramente le tengamos colgado en las ventanas de niños. Como ya veíamos en el anterior ataque. Ahora esta vez sí que podrá explotar la habilidad de Blackbird con ese escudo en su cabeza. Sí, pero lo demás que tiene era un Rook. Que con la merilla le ves muy rápido. Le puedes romper prácticamente el escudo antes de que realmente asome la cabeza. Sí, lo malo que tiene el Blackbird quizá es eso, ¿no? Que hay veces que tú no has llegado a ver por donde quieras piquear. Y el defensor sí que llega a ver primero ese escudo que te protege, ¿no? Son tres balas lo que aguanta el escudo. Y ya te digo, con una mira a Koch que se ve muy claro el escudo. Veamos cómo refuerzan también la zona de Nexo hacia la torre. Goga que parece que quiere ir también a torre con su compañero Polo. Quizá que irá a tirar también la cámara que veíamos ayer también a la zona de Granero. Sí, seguramente. Esa cámara que coge toda la visión de la zona de ventanas de niños. De momento cogiendo torre pequeña veamos a Fosquito. Intentando piquear si ve alguna cosa. Muy activo como siempre el jugador de, en ese caso, Toxic Players. Cuidado Darky que arriba está Polo esperándote. Ah, no, es Goga. Finalmente es Goga. La han visto la cámara y se la rompen. Sí, y no sé si debería de bajar ahora mismo. Valoz que encuentra a Fosquito. Como decíamos, muy eléctrico. Pero si te piquean antes, te encuentran. Fabián que se va a la torre pequeña. Ahí ya no hay nadie por parte de Toxic Players. Polo piqueando. Va a encontrar a Clyde. Le encuentra, le rompe el cristal. Clyde que puede escapar. Va a tirar la mina. No. No va a poder hacer nada. Valoz que también encuentra a Flex. Cambia el cristal. No, primero le tira un par de plases que no van a hacer completamente nada. Ahí creo que va la tercera. No piques Polo porque te la llevas. Ya veremos. Ya cambió de posición. Ahí que lo ve. Rápido piquea. Ningún compañero de Toxic Players que le podía estar apoyando ahora mismo desde cualquier lado de cualquier tejado. Quizá podía Goga desde atrás. Pero en ese caso no se ha atrevido a piquear. Clyde que encuentra a KS. Cubriéndose en triángulos. Y Goga que aún no termina de piquear desde torre. Esperando. Paciente. Creo que es inteligente por su parte. Esperando a que pasen los segundos y que finalmente cuando creas que ya finalmente no hay nadie. Pues si piqueas y te llevas las bajas. La ventana que está abierta. Darky que lo sabe. Va para allá. No podemos ver lo que pasa por el momento pero seguramente lo leeremos. Darky muy cerca de la zona de torre. Varoz piqueando a la ventana principal de colchones. Pues ahí tiene a Mago también. Mucho cuidado con ese encontronazo. Darky que abandona la situación de la torre y se vaya por la zona de ático. Mirando para atrás todo el rato. El señor Clyde que no termina de creerse que puede subir. Que no vaya a haber nadie más en ático. Pero no. Está Polo muy cerca pero no termina de entrar. Darky que sabe que está Goga. Sí. No sé si lo habrá droneado o no. Pero parece que sí que lo sabe. No confía ni pierde muchísimo tiempo. Goga está ganando un tiempo increíble. Mago que ha visto a Polo. Lo ha droneado. Seguramente ahí han dado al col. Y lo tengan ya más o menos sabido dónde está. Y tal vez intenten piquear por los dos sitios. En ese caso intentan lanzar una flash. Que no va a hacer completamente nada. Clyde que tendría que saltar y buscar el pick. Poco indeciso. Están apoyando ya desde la escalera. Le encuentra Goga. Que salió de torre. Dio la vuelta. Y se llevó a Clyde. Darky que ya está en la zona de niños. Van a abrir por detrás. Darky que encuentra a Polo. Esa abertura es buena. Balos que tiene unas cuantas granadas. Aparece Darky. No falla Goga. La S que se cae. Solo queda Mago por parte de Toxic Players. Balos encima tiene los humos de Smoke. Esto está muy difícil. Le pega una balita. Goga no es suficiente. Saca la Desert Eagle. Mago que le va a coger. Y Goga con la Desert. Que le pega el tirito en el pecho. Y en ese caso. Vamos. Que se lleva la tercera. Rejos que vamos a tener. Porque se cayó KS. Parece que sí. Que se ha caído el jugador de Vamos. Y bueno. De momento estamos viendo lo esperado. Decíamos que el equipo de Vamos. Seguramente fuese el equipo más fuerte del grupo. Y parece que lo está demostrando. Sí, sí que es verdad. Que se ve que Toxic Players tienen una idea clara de por dónde entrar. De cómo hacer las cosas. Pero en los duelos individuales claramente se ve como los jugadores de Vamos están un pelín por encima. Y eso que normalmente lo más fuerte del equipo de Toxic Players quizás sea eso. También el line que tienen y la explosividad. Pero vemos que pese a eso el equipo de Vamos lo está tumbando. Sobre todo el no mededentarse. Es lo que tienen fuerte los jugadores de Toxic Players. Van a por todas. Nunca se lo piensan. Entran directos y muchas veces les sale bien. En otras estamos viendo un Fosquito que cae al principio. Pero es lo que tiene cuando te la juegas en cada ronda. También veíamos que le pasaba lo mismo en su partido contra Rivals. En la fase de Qualifiers. Fosquito que como decimos es un jugador muy eléctrico. Que normalmente suele rushear mucho. Y que bueno. Quizá un equipo que no lo sepa pues sí que le puede sorprender. Pero estamos viendo que en esta Predator no le está dando buenos resultados. Porque está jugando contra equipos que lo conocen. Y le esperan simplemente a que rushe y acaba muerto normalmente. Exacto. Exacto. Pero bueno. Yo creo que no tiene que dejar de intentarlo. Es su forma de jugar. Si se siente cómodo. Bueno. Le va a salir bien unas veces. Otras no. Pero es lo que decimos muchas veces. Si te vas pegando contra los mejores. Al final sabrás reaccionar a cómo te juegan. Y si tú te ciernes a tu estilo de juego. Definitivamente podrás encontrar la forma en sacarle el mayor provecho. Bueno. De momento no le está saliendo bien. Pero quizá sí que acabe saliéndole bien. De momento no. Quizá sea su equipo el que le debería decir un poco que se tranquilice. Y que empiece a jugar un poco más en equipo. Porque como hemos visto en partidos anteriores. Entonces suele ser un jugador que juega muy individualista. Pero lleva siendo así desde el principio. Cuando jugaba en Defauters ya lo hacía así. Luego cuando estaba en Endurance también jugaba de esta forma. Con DRK. Bueno. Que era muy reciente también. Ha jugado de la misma forma. Es un jugador que no parece que tenga ganas de cambiar. Juga para divertirse también. Y su forma de divertirse era por todas. Sí. Pero bueno. Cuando juegas a un nivel quizá menor. Pues sí que te puede valer. Pero cuando ves que ya empiezas a jugar contra equipos. Que de verdad son muy buenos. Como estábamos viendo en la Predator. Quizá deberías de empezar a tener ya ese team play. Y empezar a jugar con tu equipo. Como decimos. Este juego es un juego de estrategia. En el cual tienes que acompañar a tus compañeros. Y entre todos sacarlo adelante. No un jugador solo. Nadie te puede rebatir eso. Ya damos días comentándolo. Desde que estamos en la fase de grupo. Recalcamos mucho eso. Que a diferencia de otros shooters. Este de Rainbow Six. Premia el juego en equipo. Y no tanto a Lime. Saber coger y aguantar un ángulo. Saber piquear. O contar incluso la ráfaga de balas. Para poder decir. Vale. Le toca recargar. Puedo atacarle. Infinidad de cosas que tiene el Rainbow Six. La verdad que es. Para mi gusto el shooter de momento. Que más me ha sorprendido. Digamos que muchas veces. Cada ronda es individual. A las anteriores. O a las que te puedan venir después. Cada ronda. La puedes cambiar. Puedes cambiar el mapa. Con las explosiones. De tumbar paredes. Coger a los defensores. De mil formas diferentes. Y eso hace que. El juego sea. Muy versátil. Y muy difícil también de jugar. Parece que. Lo veis aquí. Muy fácil todo. Pero de eso nada. Quizás sea el shooter. Parece fácil cuando ves a los mejores. Efectivamente. Y seguramente no. Fijo. Es el juego más difícil. El shooter más difícil que hay ahora mismo. Para jugar. Para aprender también. Y quizás. Si estás empezando ahora mismo a jugarlo. Tómatelo con calma. Sobre todo. No te desanimes. Y a los primeros niveles. Te empiezan a matar de formas. Que dices. ¿Qué está pasando aquí? No entiendo nada. No te preocupes. Sigue jugando. Que seguramente acabes. Pillándolo todo. Y una vez que lo entiendes todo. Es un juego muy bonito. Ayer lo comentaba. Había una entrevista que le hacían a Goga recientemente. Goga que viene también de jugar a otros shooters. Y que comentaba. A mí al principio. Rainbow no me gustaba. Porque lo veía demasiado complicado. Pero que con el tiempo. Al final. Entendí el juego. Y me encantó por encima de cualquier otro shooter. Simplemente es el que comentamos. Lo decía Goga. Que es campeón del mundo. ¿Tres veces? Dos. Dos veces. Y bueno. Si el campeón del mundo empezó con problemas. Vosotros también vais a empezar con problemas. Seguramente todo el mundo que ha empezado en el Rainbow Six ha empezado igual. Incluso a veces en casual hay algún pirado. Que solo quiere fastidiar y mata quizás a sus compañeros. Lo van a quitar eso. Lo van a quitar reciente. Bueno. Dentro de poco. El hecho de que en casual puedas hacer daño a tus compañeros. Pues eso es un punto muy a favor yo creo. Y tanto. Y tanto. En casual hay mucho como decimos. Mucho troll. Sí. Mucho troll. Y que lo que quiere es simplemente fastidiar a los compañeros. Volvemos a la carga con un 3-0 a favor de Vamos. Con la defensa ahora mismo del equipo de Toxic Players. Que seguramente defenderán de nuevo en la bandería y entrada de dormitorios. No. Perdón. Lo han cambiado mientras lo estaba diciendo. Y al leerlo he dicho. Eh. Aquí pasa algo. Van al piso de arriba. Dormitorio de niños y entrada de dormitorios. Lo que viene siendo la sala de colchones. Con Smoke, Bandit, La Mira y Zona. Y Shager. Para el ataque de Vamos. Que tendremos a IQ, Capitao, Twitch, Ash y Ivana. Quizá pensando que vuelven a ir al piso de abajo. Es el Capitao. Sí. Ha hecho bien también Toxic Players en cambiar. Que si te ha salido mal. Quizá no vuelvas a repetir. Y cambia un poco la zona de defensa. Y improvisa. De momento que vemos como están reforzando. Planteando su defensa. De momento abriendo y reforzando lo típico. De momento no vemos nada raro. Pues aquí rompiendo la pared. Haciendo ese conector hacia la zona de colchón. Como nos gusta decir. Sí. Me gusta más ese agujero que se han creado. Que otros equipos que lo refuerzan. Para poner quizá una mira. Yo soy más partidario de romperlo como estamos viendo. Poner la mira sin tener la pared reforzada. Y apoyarse en eso. Incluso sin la mira. Muchas veces decido abrirlo totalmente. Y sin mira, sí. Exacto. La otra mira que no sabemos dónde la ha puesto. Quizá haya bajado a comedor. No lo sé de fijo. Lo estoy inventando. Con Penta sí que a veces mucho eso de poner la mira en la planta baja. Parece que no hay nadie en la planta de cocina. De momento Baroth que está buscando el pixel desde esa antena. Ahí que ve. La tiene ahí. Ha visto perfectamente a Darky. Que se tiene que mover para atrás. No piques Darky porque te tienen el pixel aguantado. Ya lo sabe. Coge la SVG que no se atreva. No, no creo. Es muy arriesgado vamos. Y más esa distancia. Las balas van para todas partes. KS que puede encontrar aquí quizá a Flex. Ay, madre mía. A Flex que se la está jugando Mago. Que encuentra la cabecita de Fabián. Buen tiro del jugador de Toxic Players. La primera que se la lleva el jugador de Vamos. Es Twitch aparte. Importante. Para que no te puedan romper ventanas de mira. Para que no puedan quitar. Bueno, tampoco las cargas de Mago. Y Baroth que está droneando en la zona equivocada. Tiene el compañero. Bueno, lo está droneando ya Goga. No drone en esa zona de baño. Y ahí es donde tiene a Fosquito. Fosquito cara la puede liar. Vemos cómo sale y se lleva Baroth. También se lleva Apolo con la doble. Darky que encuentra KS. Esta puede ser para Toxic Players. Solo queda Goga. Goga que lo tiene complicadísimo. Vemos que está aguantando que algún despistado se ponga a romear. Pero que no. No va a ponerse... Se lo va a tomar con calma Goga. Que vayan a por él. Queda mucha ronda. Quizá sepa de lo agresivo que son los jugadores de Toxic Players. Y que alguno va a hacer alguna locura. Pero de momento parece que no. Fosquito que en vez de apoyarse con Darky sale a por todas. Y como le salga por la ventana de aula que le podría encontrar. Ya se mueve Goga. Con lo que va a abandonar esa idea. Pero no me extrañaría que Fosquito lo intentara. Salir por aula y a ver si lo encuentra. No sé si lo habrán escuchado haciendo Rappel. Parece ser que no porque no... Están muy lejos los jugadores de Toxic seguramente para escuchar ese Rappel. Flesk está piqueando la puerta. La ventana, perdón. Lo bueno para Goga es que... Darky que puede acabar muerto con esa granada. ¡Oh! La cabecita de Goga se la pega. Flesk entra directamente al punto de niños. ¡Vamos a la segunda para Goga! ¡Tres que lleva ya! A plantar el sedax o aguantar. No sabemos qué va a hacer porque quedan aún 35 segundos. Goga contra el mundo. De momento parece que podría hacerlo. Está muy tocado Goga. Todavía tiene una granada. Tiene esa mira a su favor. ¡Ah! Le aparecen por detrás. Aparecía Mago. No fallaba los tiros. Ya segura para el equipo de Toxic Players. Que se llevará la primera. Pero Goga que lo intentaba. Nice try para Goga. No sé lo que intentaban al final. Tanto Fosquito como Darky. Que habían visto como su compañero Flesk acababa muerto por Goga en esa ventana. Y que estaban dando ambos la espalda a la zona de niños que ya se había colado Goga. Creo que quizá después de haber eliminado a los dos jugadores. Se tendría que haber puesto colchón. Plantar en el ángulo ese que está entre colchón y niños. Y tener un poquito de cobertura. Pero bueno. Lo que buscaba era tener esa mira en su ventaja. Sí, también. Finalmente veíamos que plantaba el sedax y justo aparecía Mago. Mala suerte hay. Y muy bien hecho por Mago en este caso. Goga que demostraba. Vaya 3K que se ha hecho Goga aquí muy rápido. Sabemos también de la explosividad de Goga. Toxic que de esta forma evitan el punto de partido para Vamos. Meten el 3 a 1. La defensa ahora del equipo de Vamos. Que creo que vuelve a la zona baja. La bandería y zona de suministros. Así es. Lo van a hacer con esa mira, smoke, pulse, ela y también acompañado por Valkyria. Toxic players tienen el ataque que se llevan a un Thatcher. Y van a Ash, Capitao y Blackbird. A ver si en ese momento Clyde va a entrar por la puerta principal. Porque realmente creo que Blackbird tiene más trabajo ahí que en torre. Y para el que no lo sepa y cree que está utilizando un personaje que no suele usar, como puede ser IQ o Ash, que no se equivoque. Que no solo usa Thermite como podéis estar acostumbrados a ver en Penta, sino que anteriormente cuando ya jugaba en G-Bots utilizaba también esos jugadores agresivos, ¿no? O cualquier personaje de esos, ¿no? Personajes muy móviles. Vemos que de nuevo vamos, coloca esa cámara en la lente, en la luz. Y se apoyarán de nuevo Goa con Polo. Buenas cámaras de Goa. Que no sorprenda a nadie. No, para nada, para nada. Su main en defensa es esa Valkyria con la cual tiene estudiadísimo todos los mapas en los cuales tiene que saber muchísimas cámaras. Pulse cojiendo información, KS que vuelve a estar agresivo en las escaleras de la bandería con el apoyo, como veíamos, de Fabián con el sensor de latidos. En cuanto le detecte a uno que le meterá alcohol a KS seguramente saldrá a buscarlo. Levanto Goa que puede encontrarse a Flex. Atacando ya al jugador de Toxic Players. Lo está haciendo por cocina. KS encuentra a Darky. Lo detectaba, como veíamos, Fabián. Y KS que salía a buscar la kill. Goa que bueno, que sabe que está Flex. Goa y Flex que quizás tengan un pique particular ya que sabemos que ambos jugadores tienen un pique personal entre ellos. A tanto yo no llego, pero bueno, Bosquito con esa as típica de él. Abriendo ya para ver si puede encontrar ese KS que está jugando en la escalera que ya se ha metido para el punto. Y se puede encontrar a Polo que está aguinando las cámaras. Finalmente parece que lo ha hecho. Lo ha hecho y lo encuentra. Y aparte va a caer también Goa, mago, que encuentra su cabecita. Se hacen con la zona de reuniones. Solo Fabián, Vanos y KS los que están en el punto. KS que se lo pueden hacer. SC4. No va a encontrar a Naide. Agresivo KS que sigue entrando a Fosquito que se mete dentro del punto. ¡Qué bien Fosquito! Encuentra dos miembros más, Vanos y KS que caen. Y ya solo queda Fabián. Encuentra a Fosquito definitivamente, mata el killing spree. También a mago, uno para dos. Cómo están los jugadores de Penta. Ese ángulo que queda abierto. T4 que va a ser bueno. T4 que va a excusar como planta, lo tira ahora. Va a hacer daño. Se lleva a Flex. Tres para Fabián. Y le deja uno de vida. KS queda uno de vida, va a tener que plantar. Lo está haciendo ya. Aparece Fabián por detrás. Va a dejar que plante. No lo va a hacer. 4 para Fabián. Y vamos que mete el punto de partido. ¡Qué bien lo ha hecho en este caso Fosquito! Ambos equipos lo han hecho muy bien. En principio parecía que Tossi Player iban a ser los que se iban a llevar la ronda. Pero que de eso nada. Fabián con ese pulse acaba agluchándose la ronda. Madre mía, vaya ronda para ambos equipos. Fosquito que demuestra 5 kills para él ya después de este último rehost. Muy activo. Muy activo el jugador de Toxic Players que parece que se está encontrando. Sí, sí. Esta vez sí que le había salido muy bien ese pulseo. Ese pulseo, perdón. Y llevaba tres bajas en esta ronda, si no me equivoco mal. 3 o 4. Yo diría que 4, eh. Primero que acaba con Polo en Nexo que parece que se tiró luego por reuniones por la parte de atrás y acaba llevándose... Sí, tres, 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 exacto. Porque Mago hizo el otro kill... Agoga. Agoga, exacto. La defensa ahora de Toxic Players la van a hacer en la bandería de zona de suministros. Con ese Jagger, Castle, Ela, Bandit y Smoke. En ese caso, Bandit lo va a llevar Flex en vez de Fosquito, que se va a quedar con la Ela. Le ha salido bien jugar Ela en la ronda anterior y la va a volver a repetir. Muchos pinchos que juega el equipo de Toxic Players. Vamos en el ataque que empezará en poco más de 15 segundos. Pones a Ivana, Ash, Twitch, también Capitao y IQ para Goga. No sé si lo que quiere hacer Darky otra vez de quedarse en ese pasillo picking and hacia Master es del todo bueno. Te pueden cortar desde la ventana de antena que todos conocemos. Y no sé si era Darky o Mago quien estaba buscando el spawn kill. A Darky, por ejemplo, ahora mismo se pone un jugador de vamos en la ventana de televisión, en la ventana de colchón, como nos gusta decir. Y otro, tío, en las escaleras principales, esperando a que baje Darky, Darky de ahí no podría salir por ningún lado. A Flex que le tienen más que visto. Tiene que marcharse, se mueve y va a evitar que le maten. KS y Baroth que buscaban hacer el pinchito. No lo encontraban. ¡Oh! ¿Qué pasó ahí, Fosquito? Fosquito, que salió por la zona de duchas. Muy bien, Fosquito. Buen kill la primera que se la lleva Baroth. No debe de haberlo sentado muy bien porque aparte pierden a Ash. Dentro y flagger. Ahí también Clyde se va a ir al suelo. Mago que se hacía a KS, perdón. Y Coca que lo hacía con Clyde. De momento... Aquí Flex que se puede llevar a Polo, ¿eh? Sí, la verdad que sí, aunque creo que Polo lo sabe. Va a tirar esa flashbang. Flex se la come Coca que encuentra a Mago. ¡Oh, la cabecita! No va a encontrar, pero la sigue. ¡Encuentra Fosquito! ¡Madre mía! ¡El señor Polo! Esa podría ser ya la última para vamos si la consiguen ganar. Recordamos que estamos en punto de partida. Flex en la zona de bandera. Y apoyado también por ese Darkie. En cuanto salga Darkie que se lo va a llevar. Disparado, traqueando. Que no encuentra Polo la kill. El sedax plantado. Eso sí. Fabián encuentra a Darkie. Y ya solo queda Flex. Que puede encontrar la kill sobre Polo. Es un 2 para 1. Sabe de la posición de Fabián. Pero Fabián encuentra su cabecita con la pistola. Y vamos que se va a llevar la ronda y el partido. Estaba muy bien Fabián colocado en esa puerta principal. En la cual estaba cortando el que volviesen a la zona de punto. Muy bien jugado por parte de vamos. También muy bien jugado por parte de Toxic Player. Toxic Player que se quitaron el miedo. Se quitaron los nervios. Y conseguían demostrar que pueden encontrar en el nivel individual. Si se distraen un poco los jugadores de vamos. Y hacerlo muy bien. Especialmente cuando hemos visto que Fosquito se encontraba ya más calmado. Y quizá más en su punto. Que salía por baño. Encontraba también uno de esos spawn kills que nos tiene acostumbrados. Y que bueno. Que lo han demostrado muy bien. Toxic Player que bueno. Que se van a la fase de perdedores. Pero que han hecho un gran papel en este primer partido. Como bien dices. El equipo de vamos que pasará a esa final de ganadores. Toxic Player que pasará a esa semifinal. De perdedores que esperará ahora en el partido que tenemos. Entre Thunder Beast y Rivals. Sí. Otro partidazo. En el cual esperamos pues lo que hemos dicho anteriormente. Pues que Rival acabe ganando por el hecho de en teoría tener un equipo mejor. Sí. También volveremos a ver en Rivals que no jugará Illusionist. Nakina creo que es en este caso. No. Illusionist. Es el que no puede jugar. Vale. Es Illusionist y entrará Drift de nuevo. Otra vez Drift que volverá. Veremos el MVP de este partido. Que es el señor Goga con un 9-2-1. Buen KD en este caso. Madre mía. 4.5. 4.5 de KD. Termita que parece que es un main. Lo hemos visto con IQ. También ya dijo. Perdón que te corte. Que viene aquí a divertirse. Viene aquí a pasarlo bien. A jugar también a su modo de juego. Y que IQ es uno de sus mains. También lo demostraba anteriormente. Como decías en G-Bots. En G-Bots que jugaba también. Jugaba de entry fragger. Y utilizaba pues esos jugadores con velocidad 3 y 1 de armadura. Veremos cómo está el cuadro en este grupo C. Donde vamos a acabar de ganar a Toxic Players. Pasa a la final de ganadores. Y envía a Toxic a la de Perdedores. A la semifinal de Perdedores. Veremos ahora el partido de Thunder Beast y Rivals. Que lo he dicho. Esperamos que sea una victoria de Rivals. Espero que pueda haber sorpresas. ¿Por qué no? Ya decíamos ayer y antes de ayer que lo que nos gusta siempre son las sorpresas. Que nos den un puñetazo en la cara. Que nos digan... Que salgamos sangrando del estudio cada día. Pero bueno. Esperamos ver el espectáculo. Y esperemos que nos lo den estos dos equipos. Sí, sí. Sobre todo... De momento lo hemos tenido. En el primer partido. Donde Toxic Players se quitó los nervios. Y demostró que puede hacerlo muy bien. Lo veremos después de una pequeña pausa. Porque vamos a tomarnos un descanso. Y volvemos en 5 minutitos con el segundo partido.